ahora sí a salir tranquilos del salar y al cementerio de trenes tarea volvimos del salar nos cobraron 15 bolivianos a cada uno son algo así como 2 dólares para lavar bien bien con agua y volver a fumigar con gaso y bien todas las motos compramos una galletita calentamos agua por el mate y ahora nos estamos yendo al cementerio de trenes a disfrutar los mates y del atardecer ya van a ver lo que es ese lugar miren la bestia que nos encontramos llegando al cementerio de trenes parece francés que camioncito ya estamos acá ahora les vamos a mostrar un poquito las esculturas que están allá y después vamos a tomar mate entre los trenes quiero contarles algo acá señorita sí sí de vos estamos hablando ahí está si acete miren por suerte sé que un alambre bueno porque aguanto se paró en los pedalines hizo todo lo que no bien bien muy bien muy bien muy bien yo no leí para casi mi infarto bien bien por el alambre bien por favor no hagan estas cosas cuando vengan al cementerio de trenes ahora que eso así como corta ahí la vida sí qué pedazos de fierro esto no era para que vieran a jugar así no se puede ¿Vapora alguna, no? ¿O vapor o carbón de piedra? Esas son fotos para el Tinder, no me digan que no A mi no me digan que no ¿Como tal vez arrancó el día? ¿Como tal vez arrancó el día? ¿Para todos? Ahí tengo los ayuros, no? No, que es fin de semana Aprovechemos el sol para que se termine seco lo que lavamos ayer Así ya salimos con todo 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 seco No soy el único que está secando cosas Ahí Santi también tiró el tendero system Bueno ahora estamos saliendo de colcha Pudimos quebraron hasta sin problema Nos hizo a... ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo! ¡Venga! Nos hizo a 6 sin factura Así que... ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo! ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo Perry! ¡Mira hielo Perry… mucho altiplano, el día con más kilómetros, salimos tranqui, paramos a cargar el nafta, porque no pasamos las últimas dos estaciones, así que vacío los bidones, y ahora ya no, vamos a tener carro tranquilo, esperemos no renegar mucho, esperemos que nos quieran vender sin ningún problema y podemos salir, así llamo la paz temprano. Le ando a Oruro, vamos a ver si podemos cargar nada hasta acá, sin problema, ahora si nos hacen con factura, sin factura, presión nacional, presión internacional, a ver qué pasa. Hola, buen día, ¿cómo estás hermano? A171, extranjera, Argentina. Si, venimos haciendo sin factura, hermano, 5, 6, pues son muchos, a 6, listo, de una, si puede ser aparte, mejor. Regresando a la ciudad de Oruro, no vamos a entrar de todo a Oruro, o sea, vamos a ir esperando, porque si no nos vamos a perder, no vamos adentro de todo a Oruro, vamos a pasar por la circunparación, pero bueno, tenemos que adentrarnos un poquitito de todos modos, y esta es una parte más complicada en grupo, así para no perdernos, vamos todos más compactos que nunca, en bloque, esperando en los semáforos, todos bien juntitos, bien, bien, bien atentos, porque acá cualquier semáforo, cualquier intersección, cualquier cruce de un vehículo, lo que sea, puede hacer que alguno se pierda, y después va a estar complicado, así que, ahora los tengo todos a la vista, espectacular. De todos modos, esto no es nada comparado con lo que va a ser cruzado en el Alto de la Paz, y después salir de la Paz, y coro, y demás, pero bueno, es parte de la aventura que venimos a buscar, ¿no? Así que, a disfrutarlo como tal, y pasado mañana, volvemos para acá, y ahí sí les voy a mostrar la ciudad de Oruro desde adentro. ¡Suscríbete al canal! Salgo y paso! ¡Ajá! ¡Uff! ¡Uff! ¡Jajajajaja! ¡Qué pedazo de palo que se dio! ¡Hm! Espero que estén todos Todos bien Voy a dar cierre de 100 Porque todavía en la policía estaba Ya se puede ver el alto desde acá Adiós Diego Viven los muchachos atrás Y ya desde acá se puede apreciar el alto Así eres la alegre selva Bienvenidos al alto de la paz Como olvidé cuando llegué la primera vez con la viscacha Que pensé que ya estaba en la paz Pensé que esto era la paz Pero no, es el alto de la paz Ahora debo reconocer que está bastante tranquilo Quiero que presten atención que a cada dos kilómetros tenemos que girar a la derecha Y que bueno que vamos a evitar gran parte del alto Agarramos apenas un pedacito Y acá tengo que ir doblemente atento Porque ya me estoy quedando sin nafta Así que apenas veo una estación de este lado ¡Suscríbete! ¡Hasta me loaten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ya saben que acá en el alto es la ley de la selva no me voy a decir nada pero anda pasando por la derecha porque quien ha venido acá sabe como se maneja acá y como hay que manejarse y eso que hoy está muy muy tranquilo la verdad hasta acá llegamos 20 metros en esta esquina tengo que girar la derecha miren lo que es esto miren lo que es esta vista ha ha seguimos bajando y bajando increíble la cantidad de metros que estamos bajando y se nota incluso en la diferencia de temperatura acá está súper agradable arriba está bastante fresco una luna que nos acompaña encima definitivamente no podríamos haber llegado a mejor hora y por mejor camino no 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 definitivamente no mirá esa vista estamos llegando estamos llegando a la jungla tengo que ver estar bien pendiente de los otros que vienen bastante atrás así que acá nos acomodamos y a esperar a ir despacito nada más pero no queremos perder a nadie y acá el tránsito está como complicadito así que vamos a ir bien bien suavecito que ya los muchachos vienen cansados todos estamos cansados lo hicimos más de 500 kilómetros en el altiplano siempre cansa mucho más y cuando entramos al hotel nos dieron esta tarjeta y dijimos bueno vamos a ver a lo que sea porque la verdad miren lo que es el cuarto no 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 miren lo que es este cuarto camita doble camita doble frigo bar ya lo inquilomamos todo miren ese cuadro miren el baño Perry esto es demasiado lujo nosotros Perry de decirle que falta un saludo directe por favor si haceme el reclamo no no esto pero y la verdad es mucho más lo que traeramos acá arriba la verdad que si posta marialena gracias marialena ha sido el hotel no espectacular espectacularita mirá no espectacular mirá el camita impresionante 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 camota que bueno porque ha sido muchachos que descansan tan cansadísimos están todos cansados esta me la llevo para mi casa no 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 acá no me tengo todo preso en bolivia bueno a bañarse ordenar todo y a ver que depara la noche paseña permiso permiso muchachos que por favor conozcan queremos ver uuuh no 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 bueno muchachos creo que vamos a descansar bien acá eh hoy sabés que no igual nos vamos a volver eh zorro nos vamos a volver de modo bueno ah no nosotros ya no sé ustedes pero yo ni zorro no vuelvo de modo estamos a 6 cuadras un cortejo fúnebre parece por eso está como demorado pero no 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 voy para arriba nada justo a darse de estrado no no la suerte no de estrado bueno me importa les digo que en esta subida te frenan en esto de cero y tengo que me la da como loco para salir con la con la torni que no se te quede eh ya se tira sus Suspeito, pobre, pero va, miren como no se agarra a nadie a Diego No, 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 si Aca empieza la verdadera junta de cemento Mira, tornadita tengo que llevar una embragadita y envuelta Bueno, pero venimos de 10, hemos hablado tanto y hemos hecho tanto hincapié en estos momentos Que venimos todos bien juntitos, venimos de 10 ¿Estamos en La Paz? ¿Todo bien? Estamos en la Plaza Murillo La Plaza Murillo Plaza Centro de La Paz Un poquito de tránsito, pero llegamos, eh Y calorcito Yo viviría acá, eh Dios, el más consumista de todos A mí el tornadito tenía que embragar a fondo para que trepe Yo nunca, creo que nunca metí tanto los frenos y el embrague Tengo ropa interior ¿Cómo te ves, Ori? Joder, joder, espectacular ¿Caguito? ¿Chalada? No, no, hermano Si, si Bueno, todo en orden por acá Los muchachos están disfrutando, pasando lo bien que no es importante Y ahora ya en un rato arrancamos de vuelta para la cumbre Hacia lo alto y abajo a las yungas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!